Chiquillo La conciencia me decía márchate Pero es que todo corazón estaba sordo de dolor En verdad no deberías sorprender Como las cosas terminaron Pero al final que me contaron Como no quise ver que a ti no te importaba nada Como pude creer que tú en realidad me amabas Porque quise ignorar las cosas que a mí me contaban Que mientras yo te amaba me engañabas Esto me duele mucho más a mí que a ti Porque el orgullo lo perdí gracias a ti Esto me duele mucho más a mí porque Me lo dijeron y no lo quise creer Esto me duele mucho más a mí que a ti Debí escuchar a mis amigos y no a ti Esto me duele tanto porque en realidad Tú no me dices que te quieran de verdad La conciencia me decía márchate Pero este tonto corazón estaba sordo de dolor Como no quise ver que a ti no te importaba nada Como pude creer que tú en realidad me amabas Porque quise ignorar las cosas que a mí me contaban Que mientras yo te amaba me engañabas Esto me duele mucho más a mí que a ti Porque el orgullo lo perdí gracias a ti Esto me duele mucho más a mí porque Me lo dijeron y no lo quise creer Esto me duele mucho más a mí que a ti Debí escuchar a mis amigos y no a ti Esto me duele tanto porque en realidad Tú no mereces que te quieran de verdad Como no quise creer que a ti no te importaba nada Como pude creer que tú en realidad me amabas Porque quise ignorar las cosas que a mí me contaban Que mientras yo te amaba me engañabas Esto me duele mucho más a mí que a ti Porque el orgullo lo perdí gracias a ti Esto me duele mucho más a mí porque Me lo dijeron y no lo quise creer Esto me duele mucho más a mí que a ti Debí escuchar a mis amigos y no a ti Esto me duele tanto porque en realidad Tú no mereces que te quieran de verdad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video